Roberto Martínez, el flamante nuevo entrenador de la selección de Portugal, confió en Cristiano Ronaldo para ser convocado y el referente del combinado luso no decepcionó en su regreso con la selección tras el Mundial de Qatar. A Cristiano se lo veía muy feliz con sus compañeros en los entrenamientos y en esta jornada demostró que todavía está a gran nivel para seguir llenando de goles para su selección. Con uno de penal y otro de tiro libre, Ronaldo marcó un doblete y alcanzó los 120 goles con su selección. El segundo tanto fue un golazo de tiro libre que le rompió las manos al portero rival. De esta manera Cristiano Ronaldo ha vuelto con la selección de Portugal tras el Mundial de Qatar. Este es el primer partido en la era Martínez y ha empezado con goleada incluida en su camino a la Euro del próximo año. Nos vamos hasta Alemania donde el Bayern Múnich ha protagonizado un tremendo bombazo. Fabrizio Romano confirma que Julian Nagelsmann, el joven entrenador alemán, ha sido destituido del banquillo bávaro y en su lugar iría Thomas Tuchel. El Bayern ha decidido despedir a su entrenador con efecto inmediato a pesar de tener buenos números en la temporada. En Champions el Bayern tiene 8 partidos y 8 victorias. En la Bundesliga es lo que se ha descuidado estando ahora mismo segundo pero solo a un punto del Dortmund. En el club no quieren ningún margen de error por lo que han decidido destituir a Nagelsmann y en su lugar está Thomas Tuchel, otro gran técnico que seguramente dará todavía más pelea con el Bayern ya sea en la Bundesliga y en los cuartos de final de Champions. Una noticia inesperada pero que está pasando ahora mismo en Alemania.